Es un joven con tan solo 16 años, el más pequeño de la familia. Desapareció de la colonia Los Olvera y están en su búsqueda. Esta es su sección. La familia Mendieta Arias se encuentra incompleta. Esperan con lágrimas en los ojos el regreso del más pequeño de la casa. Son cinco hermanos y él es el más pequeño. Él se llama Francisco Javier Mendieta Arias. Se trata de un joven con apenas 16 años de edad. Salió a trabajar junto con sus familiares al estado de Michoacán y su familia se encuentra preocupada por su desaparición. Es chaparrito, piel clara, no es moreno, medio robusto. Hoy se cumplen tres meses de su ausencia y las autoridades continúan sin explicación sobre su paradero. Es una desesperación, es angustia de diario no saber de ellos. Anoche soñé a mi hijo pidiendo mi ayuda, mamá, ayúdame. Por eso, su madre y hermanos piden de su ayuda para tratar de localizarlo y esperan que pronto vuelva a su hogar. Lo estamos esperando, que lo extrañemos mucho y que lo queremos mucho y que no perdamos la fe de que él va a regresar algún día. La licenciada que tomó la demanda ya no se presentó a su trabajo y se presentó el otro licenciado, hijo el que habló, que iba a tomar el caso. Pero hasta ahorita no sabemos nada. Prácticamente los únicos que lo estamos buscando somos nosotros. Con imágenes de Sergio Camacho, Andrea Morales, Azteca Noticias. Cualquier información sobre su paradero es de gran importancia y de esta manera también se hace el llamado correspondiente a las autoridades, ya que hasta el momento no existe ningún avance en las investigaciones.